Música Muchas gracias Muy amables Vamos a recorrer las poblaciones Vamos a juntar fuerza Y nos vamos a despedir con un adiós grande Con un adiós general Música Yo puedo creer una cosa que veo Por las calles de Santiago veo Yo puedo creer una cosa que veo Por las calles del mundo yo veo Adiós carnaval Adiós carnaval Adiós carnaval Adiós carnaval Y El que nos salte, es Pinote El que nos salte, es Pinote El que nos salte, es Pinote Se va a acabar, se va a acabar Esa costumbre de matar, se va a acabar Se va a acabar el servicio obligatorio militar que haga sí Yo puedo creer la cosa que veo Por las calles de Santiago veo Yo puedo creer la cosa que veo Por las calles del mundo yo veo Adiós carnaval, adiós criminal Adiós carnaval, adiós criminal Y el que nos antespira Adiós carnaval, adiós carnaval, adiós carnaval, adiós carnaval Se va a acabar, se va a acabar Esa costumbre de engañar Se va a acabar, se va a acabar La dictadura política, económica y militar que ahora sí Yo puedo creer la cosa que veo Por las calles del mundo yo veo Por las calles del mundo yo veo Por las calles del mundo yo veo Adiós carnaval, adiós carnaval, adiós criminal Y el tiempo pasa Y el tiempo pasa Y organizarse es un placer Y el tiempo pasa Y organizarse es un placer Latinoamérica es un potente corazón Y sus fronteras son Solo montañas de papel Latinoamérica Está empezando a florecer Y sus fronteras son Son nacionales del poder Y el tiempo pasa Y organizarse es un placer Yo puedo creer la cosa que veo Y el tiempo pasa Y el tiempo pasa Yo puedo creer la cosa que veo Yo puedo creer la cosa que veo Por las calles del mundo yo veo Adiós carnaval Adiós carnaval Adiós carnaval Muchas gracias a todos los hechos Adiós carnaval